Esta propuesta que trajiste ayer para el mediodía con muchísimas repercusiones, muchísimos llamados y lo mismo te pasó en la calle, la gente preguntándote y buscando más datos. Exactamente, sobre la tarjeta evento. Esta tarjeta que aplican solo dos comunas por el momento, Capital y Godoy Cruz. ¿Y para estacionar? Para estacionar solamente en los eventos y durante la realización del mismo, no más allá del evento, que quede en claro. Por ejemplo, en Capital, esta es la tarjeta que se entrega y que se deja en los vehículos y uno al llegar y estacionar su vehículo tiene que pagar 50 pesos. Tengo un evento esta noche, ¿esa me la da con obsequio? Exactamente, la traigo para usted. Bueno. Esta noche va a poder estar libre. No te puedo creer, ¿qué cosa? ¿Se la vas a cobrar o se la vas a obsequiar a...? Ya lo vamos a ver. Ya vamos a regalar. Para la dama del noticiero. Directamente. Para la dama del noticiero. Le explico, 50 pesos en Capital, en Godoy Cruz sale 60 pesos. Es el precio único. Es el precio único que deben pagar aquellos conductores. ¿Dónde se aplica algo similar, un mecanismo similar? Por ejemplo, en Luján de Cuyo, ¿dónde están los boliches? La gente está conforme, ¿qué te dice la gente en la calle? Sí, la gente lo acepta y está bastante conforme. Y hay muchas personas que me decían, no conocíamos que existía este tipo de pago cuando vamos a distintos festivales y espectáculos. Pero que queden claros, solamente en Capital y en Godoy Cruz, en estos dos departamentos, no en otros. Sí, en Luján de Cuyo, cuando uno va a bailar, directamente le ponen otra tarjeta, que es la que estamos observando en imágenes, que es de estacionamiento nocturno, donde uno abona solamente 70 pesos. Esto está muy bien regulado porque había avivadas por parte de distintos cuidacoches, sobre todo en la noche, en el sector de los boliches, y le cobraban a uno más de 100 pesos. ¿Preparo una serie de placas? Exactamente, tenemos unas placas para compartir de distintas comunas donde estuvimos recorriendo. Vamos con la primera de las plaquitas para saber cómo funciona esto de tarjeta de eventos para distintos espectáculos en la noche mendocina. Exactamente, tenemos el estacionamiento en ciudad, el estacionamiento medido de ciudad, y hay que destacar que sale cada 30 minutos, 10 pesos le cobran a uno, ¿sí? 50 pesos la tarjeta de eventos, que recién lo comunicamos, y no existe oblea especial para vecinos que vivan en zonas de estacionamiento medido. Atención con este dato, aquellos vecinos que viven, por ejemplo, en departamentos y debajo tienen el estacionamiento medido, tienen que pagar por las horas que dejen el vehículo en ese sitio. Si quiero reclamar, ¿cómo hago en Capital? En reclamos, en Capital, al 0800-222-2483-23. Anote bien este teléfono. Exactamente, de Capital. Vamos a otra placa porque también estuvimos en otro departamento y vamos a decirle, precisamente en Godecruz, por ejemplo, la media hora, bueno, aquí sale un poco más barata, la mitad que en Capital, sale 5 pesos cada 30 minutos. 60 pesos la tarjeta de eventos, 10 pesos más cara que en Capital. Existe una oblea para vecinos de la zona para que no paguen por el estacionamiento. Aquí se hace una distinción a los vecinos que están a diario y colindan, por ejemplo, con la zona de la plaza de Godecruz. Los reclamos se deben hacer al 0800-868-64. Bueno, muy bien, atención a todos los vecinos de Godecruz. De Godecruz nos vamos al próximo departamento. Luján de Cuyo, exactamente. Allí se cobra cada 45 minutos. 10 pesos es el valor. Los vecinos están identificados para no pagar en zonas de estacionamiento. Esto lo comunicaron desde la propia comuna. Y sale 70 pesos la tarjeta con la que cuenta el municipio por el programa de boliches. Los reclamos se deben hacer al 498-99-79. Bueno, muy bien, vivimos Capital, Godecruz, Luján. Seguimos con departamentos del Gran Mendoza. Nos vamos al departamento de Maipú. Bueno. Allí cada media hora se cobra el estacionamiento medido. Es de 10 pesos. No cuenta con tarjeta evento. Esto está en un proyecto del Consejo Deliberante. ¿A tratarlo en breve tiempo? Exactamente. En breve tiempo se va a tratar. Es importante destacarlo. Y vamos a dar el número exacto porque nos acaban de pasar otro número que no es el que figura en placa. También se puede llamar a ese. Pero vamos a dar otro número que es el 0800, para que lo tengan en cuenta, 222-8030. Ese es el número que tiene Maipú para reclamar. 0800-222-8030. Muy bien. Y nos quedan dos departamentos. Nos quedan dos departamentos. Exactamente. Las Ceras y Guaymallén. ¿Qué pasa en este sitio? Bueno, no cuentan con estacionamiento medido directamente. La actividad no está regulada. Los reclamos se pueden hacer al 449-8181 en Guaymallén y en Las Heras al 0800-422-5900. Estos son los números exactos. Se pretende comenzar con el estacionamiento medido en Guaymallén y en Las Heras, pero por el momento están ordenando las zonas, ordenando la cartelería vial y las distintas zonas y en dónde se va a aplicar el estacionamiento medido. Bueno, muy completo. Para saber cuando hay un evento, distinta actividad, cómo debemos proceder como vecinos y como automovilistas.